Hola, mi nombre es Santiago Soler, chef de Manufacturas Taberner. Hoy os vamos a explicar las marinadas líquidas. Las marinadas líquidas están en base, grasa y con sal. Por lo tanto, nunca debéis poner más sal de la que utilicéis con la marinada. Os voy a hablar siempre dosificando con cucharas o peras. Y bueno, vais a ver que es unas aplicaciones muy fáciles. Os voy a hacer varios platos y simplemente una imagen vale más que mil palabras. ¿Empezamos? Cogemos simplemente el muslo de pollo. Esta es una marinada tomillo limón. La podemos utilizar tanto antes como después. Pero si la utilizamos después, como veréis, le estamos dando sabor, color y brillo. Que aproveche. Bueno, como os he contado, tenemos distintas marinadas. Estas marinadas se pueden aplicar en todos los productos de alimentación. En este caso vamos a hacer unas bravas. Tenemos la marinada azteca. Son 10 gramos de marinada azteca. Por 100 gramos de maonesa. En este caso la he hecho con girasol. Para no haber sabor. Y la he hecho sin sal. Aportamos la marinada. Movemos. Y ya hemos creado nuestra propia salsa brava. La cual, como veréis, se homogeniza enseguida. Y esta salsa brava se la ponemos a nuestras patatas bravas. Que aproveche. Bueno, seguimos haciendo recetas, como os he comentado. Ahora vamos a hacer un pescado. Simplemente hemos hecho un pescado al vapor. En este caso es un bacalao. Y simplemente la utilizamos como una salsa Merit. Vuelvo a repetir. No hay que ponerle a ninguno de vuestros platos sal. Ya que nuestras marinadas ya contienen la sal. Y ya tenemos el pescado terminado. Que aproveche de nuevo. Bueno, hemos asado este reino de ternera. Y, pues, un asado tipo argentino. Simplemente vamos a aplicar chimichurri. Para directamente llevarlo a la mesa. Que aproveche. Bueno, seguimos con vosotros de nuevo. Ahora vamos a hacer... Bueno, hemos hecho una costilla asada de cerdo. A la cual le vamos a aplicar una marinada. Que es la marinada ibérica. Tiene un sabor ahumado a pimentón. Recuerda un poco al chorizo. Y la verdad es que está riquísima. También la podéis utilizar para más guisados y para más platos. Bueno, seguimos cocinando. Ahora tenemos 100 gramos de alitas y 10 gramos de marinchef barbacoa. En este caso vamos a aplicarla en fresco. Y luego la llevaremos al horno. Vale, ahora ya la voy a llevar al horno. Y cuando esté terminada os la muestro. Bueno, ya hemos sacado nuestras alitas del horno. Y como veréis, el acabado es precioso. Porque le da unos colores y unos tonos rojizos. Y luego, además, he hecho lo de antes. En este caso no es una maonesa. Es una lactonesa que he aprovechado para ponerle también la barbacoa. 100 gramos de lactonesa por 10 gramos de barbacoa. Y tenemos nuestro plato terminado. Espero os guste y os aproveche. Bueno, estoy aquí de nuevo. Y ahora vamos a hacer otra receta totalmente distinta. La cual podéis utilizar de dos maneras. Como veréis, tenemos una pasta cocida. Una pasta fresca cocida. 100 gramos de pasta. Le añadimos 10 gramos del marinado toscano. Y simplemente... La movemos. Y ya estaría lista para comer. Pero, si en este caso quisieramos añadirle salsa de tomate. Que hemos hecho una salsa de tomate sin sal. Añadimos el tomate. Y ya conseguiríamos otro plato distinto. Que serían a la toscana con tomate. Hasta la siguiente. Bueno, ya para terminar, os vamos a presentar una ensalada con la marinada provenzal. Vamos a utilizar el lechuga, tomate y demás. Y un arroz cocido. Como veréis, ponemos los 10 gramos por los 100 gramos de arroz. Calcular que el arroz debe ser 100 gramos de arroz cocido. No crudo, no crudo, porque si no, nos faltaría sabor. Además, al tener una fase grasa, aunque la dejéis en la nevera, va a cubrir el arroz y se va a mantener suelto. Lo podéis comer mañana tranquilamente porque va a estar suelto. Mirad el brillo del arroz y el color. Y ahora simplemente terminamos nuestra ensalada con nuestra marinada provenzal. Es un plato muy de verano de esta época. Espero que os aproveché. También os digo que las marinadas, como habéis visto, las hemos utilizado en ciertos platos. Se pueden utilizar en todos. Ahí tiene que volar vuestra imaginación y hacer vuestras recetas como queráis. Incluso las podéis mezclar entre ellas. Calcular que si son 10 gramos, utilicemos 5 de una o 5 de otra o el porcentaje que queráis. Acordaos que hay que cocinar sin sal. La marinada nuestra ya lleva la sal. Se la hemos puesto nosotros por vosotros. Y nada, me despido. Un placer.